Mientras María Isabel toma sus decisiones... La llamo porque ya he tomado una decisión con respecto a Humberto. ¿Qué decidiste? Voy a aceptar su proposición. Beto está tratando de valorar lo que tiene. Yo andaba igual que tú por la calle. Era pobre como tú. ¿Con qué muerto hablaste? Con un hada madrina. Los ricos también lloran. Este viernes, por Telenovelas. ¡Gracias!